En nuestro país la desescalada continúa a buen ritmo. Tras la intención del gobierno de relajar el uso de mascarillas en exteriores, ayer la Comunidad de Madrid anunciaba que a partir del lunes que viene el ocio nocturno reabrirá en la capital y se podrán servir copas hasta las 3 de la mañana, aunque se mantendrá un límite del 50% del aforo en interiores. ¿Hasta las 3 de la mañana tomando copas? Bueno, sí, lo sé. Seguramente a Mario Vaquerizo lo de las 3 de la mañana le parezca mal porque es el momento en el que él suele merendar. Pero bueno, para la mayoría supone que Madrid ya no es la ciudad de la libertad. Es la ciudad de la madre. ¡Sí, amigos! ¡De Madrid a la tarima! ¡Vamos, Peñita! ¡Fly Free! ¡Camarero! ¡Otra copa! ¡Que no desescale la fiesta! ¡Ay, ya! ¡Momento, pará, pará! ¿Qué es esto? Estamos haciendo televisión, un programa serio, ¿sandas a batés? Camarero, deja esa copa de garrafón y tráeme mucha cafeína. Se aproximan los nuevos locos años 20 y quiero estar bien despierto para disfrutar esta etapa de desenfreno. Porque la historia nos dice que cada vez que dejamos atrás una época de penurias y restricciones salimos como morlancos en estampida y cometemos alguna que otra locura.